El mejor ejemplo que una escuelita perdida en medio de las altas cumbres de difícil acceso que nos costó mucho llegar para simbolizar eso, la educación, el sentimiento por la patria, el futuro, un poco todo eso. Después lo complementamos con tomas de la ciudad porque básicamente el piñón fijo es de la ciudad. Bueno, esta versión nació de una payasa, de una locura, de los amigos del 12 que un día me invitaron a generar esta, para mí un orgullo y un privilegio hermoso, poder estar a la altura de las expectativas, cantar el libro no es poca cosa y uno de alguna manera con este traje de payaso que trata de llevarlo con dignidad, tratará de ser un nexo entre la infancia y las tradiciones y los símbolos que creo que son muy valios. La guitarra la tocó Javier Avinci en la parte del audio, en la parte del video, ya vieron que la toco yo y esta es una versión muy simple, hecha con guitarra, voz y un poquito de saxo ahí, como dándole un toque de simpatía pero obviamente con muchísimo respeto a la canción patria. de dentro no a la nube igual a la Trabajamos con dos cámaras, tres fotos, usamos en modo video, con sus lentes respectivos, 35 fijos, un 70-200, que le da un tono, le da una textura distinta a lo que es el video. Le sumamos un dron. Yo conozco mucho esa escuela y conozco mucho ese lugar, mucha emoción, mucha emoción. Otra cosa que me pasó muy, muy loca y muy linda fue que uno de los niños, que ya está en preadolescente si se quiere, alguien vino y me dijo mira hace 10 años cuando vos viniste por primera vez a esta escuela, este niño estuvo acá presente y hoy está izando la bandera con vos, eso me conmovia mucho. En cámara tuvo Fío Cuesta, yo hacía otra cámara, y bueno, con Fío tené la tranquilidad de que no necesita muchas indicaciones. Él hace su magia con la cámara, igual que Piñón interaccionando con la cámara, lo de Piñón con la cámara es fantástico. Hay coreografías casi iguales y perfectas en tres lugares distintos. Nunca había estado en este lugar, nunca, nunca, nunca. Es inmenso Córdoba, yo amo Córdoba porque bueno, cuando yo vine de chiquito acá, 13 años, vine de Anfunes y sentía que Córdoba, cuando vivían de Anfunes, Córdoba era Manhattan, no sé, era una cosa inalcanzable. Resulta que en el medio vino una cosita chiquitita así que casi ni se ve y nos vino a enseñar de nuestras vulnerabilidades, nos vino a enseñar de nuestras fortalezas, nos vino a explicar solidaridad, nos vino a explicar sobre educación y salud pública, nos vino a explicar una cantidad de cosas, una cosita así que ni se ve que es un virus, que bueno, ojalá que lo capitalicemos para bien los argentinos, los cordobeses y la humanidad, porque son de esas grandes lecciones que nos tocan, nadie aprende del éxito y estas cosas hemos fracasado en cada muerte y en cada dolor de muchísima gente que lo ha sufrido. Bueno, ojalá que sirva por lo menos para un aprendizaje y podamos ser mejor.